Buenos días a todo el público presente, pues en este día muy especial, celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Toño Domínguez, hacemos presente a nombre de la institución peruana de autores y compositores, Lafday. Toñito, muchas felicidades y muchos éxitos más. Señoras y señores, Toño está recibiendo la medalla de oro de los amigos de la Italia, con mucho cariño. Lo merece, lo merece, lo merece el agamante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Toño, yo creo que todos nuestros grandes amigos que en este episodio nos acompañan. Atención a ver si nos sacan las cosas de acá, por favor. Valladares, Jesús Paul. Saludos para mi gran amigo Nico, de Nilo Producciones, muy pronto grabando con el grupo de centella. Así es, para ti, Nilo, un saludo muy cariñoso, hermano, de verdad. El grupo de centella te quiere. Sí, hola. Esta canción que dice... No se puede morir de amor. ¡Vamos, dice! Mejor lo contamos ahí. Vamos ahí. Ok. Dice sí. Dice. Mucho menos por ti. ¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡Vamos! Bastante en el aire Gracias Valerio Salimaita Salimaita Santita de las Malvinas Y su casa Corona Para Tajay Y su casa sombrita La gente 18 Seguilarió No se puede morir No, morir Mucho menos para ti Tu amor, tu amor, tu amor Vale la pena Derramar Las lagas No te voy a dar El gusto de verme Morando, suplicando Enfoquear Que te busque, que te guíame Que te traje mi vez Pero no te voy a dar Hola Ese gusto Eber Chávez El gustito, por favor Hola Para mi gran amigo Pedro Perique Pérez Rico cuando grande San Juan de Luligancho Hola, sí De corazón Un saludo para Robert El papi En el rito El aguantinsuyo Eber Chávez Para su único gran amor Sandra España España Ebericio Maraceli Por el turno Para No se puede morir No, morir Mucho menos para ti Tu amor, tu amor, tu amor Vale la pena De atramar No se hace No te voy a dar El gusto de verme Morando, suplicando Enfoquear El gusto Que te busque, que te guíame Que te arregues mi vez Pero no te voy a dar Ese gusto Llega mucho cariño Amigas y amigos Sánchez a tu grupo Se entienda De requer Pablito Pistolas El tío Mili El tío Melesio La gente de Chico y Cuba Carrush Claro, Boteca Leisa ¿Verdad? Que chido Para Raúl Marrique Barrio Soy la señora Rosana Con mucho cariño No se puede morir Amor Morir Mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor No es la pena De atramar Más lágrimas No te voy a dar El gusto de verme Morando, suplicando Soquear Que te busque Que te quieme Que te arregues mi vez Pero no te voy a dar Ese gusto No te voy a dar El gusto de verme Que te sientes Ese gusto de verme No te voy a dar No te voy a dar